Los putos tryhards, madre mía, los dos son un par de tryhards, unos más que otros Te juro que cada que leo oveja e hipopótamo leo oveja posting y digo, pero que es una página de Facebook de memes ¿Cómo? No, no Que leo oveja posting en lugar de hipopótamo Madre mía Madre mía, oveja con el, con el greninja, como le está Si, mi padre el sapo Un sapo Un sapo De robot zapato Downer, con el color de Grina Player, esto, esto es un crossover chicos Si Como el voy a Hortman El caballo thrift Sabajo de tier Sabajo de tier Jab combo Recordemos que aquí los hermanos oveja e hipopótamo Practican combos de dobles Oye, madre mía, ¿cómo está Ramón con el Dunlink? Ese es el forward smash, es muy bueno No es malo ese forward smash Es muy bueno Si Porque no sé por qué te saqué Porque sé que luego va a mirar Ostras, otras, otras Uh, no hubiese creer ninja Muy bueno el jumping nerf Pero le hubiese hecho un side beat a lo mejor El jumping, claro que el jumping tío, ese es un nerf Eh, eh, eh Vale No sé que ha pasado la verdad Como está buscando el Downer, mi padre Ramón Uh, si, le encanta Luego lo subí a su compilación de combos Roll combos Cada combo son 5 minutos Pero porque el personaje no baja, no por otra cosa Pero porque el personaje no baja, no por otra cosa Pro combos El otro no sabiendo hacer Dain y Erdodge Y el Yoshi le tira y dice Toma huevo Downsmash Madre mía, como está el Marios El top tier indiscutible de Smash 4 Pues están, se les ve más cómodos aquí al dúo mallorquin, eh Pero muchísimo, los veo súper bien ¿Quién tiró a oveja hipopótamo a todo esto? No, 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 fíjate Eh, creo que Vilches, si no recuerdo mal Por supuesto Oh no, pícame, pierdo el stock Sí, he dicho Vilches solo Creo que Vilches Vilches con el assist trophy Va que Me gusta que esta partida no es un 2 vs 2 Sino que es un 1 contra 1 Y en tanto en tanto se cruzan Y es como Ah, chico, perdona Lo siento Sí El gran meta de dobles De gente que casi no juega a dobles Bueno, ellos sí Bueno, pero practican combos Suelta a mi amigo Justico ahí Él sabe Echa mi nave Vale, dale Uppers Wow ¿Cómo está el Yoshi? Se van acercando Se van acercando Hace Ners Y además se va de impuestos en Hacienda ¿Es Yoshi el Amancio Ortega del mundo de Smash? Bueno Sube Oh, oh, oh ¿Está en su huevo? Uh, ha buscado ahí Ha esperado a que se aliese el huevo para meter el speaker Sí, sí, sí Acaba de ser un tibaco Ha sido cosa mía Vale Vale Yo no me disto de luego Grab Madre mía Fer Madre mía Esta partida O sea, estoy haciendo chistes Pero este es súper interesante Backer Aper Es que mira cómo aguanta el Yoshi Es que pesa un quintal el desgraciado Sí, sí, sí Y no consiguen gimpearlo Uh, los aíslan Ya era hora Madre mía ¿Cómo mixea y lo maximiza todo? Súper abajito Como el perreo hasta abajo Y la testima hasta arriba Siempre, chicos Oh, no Fallo el nerd No, pío La música buena es el metal No lo sabes Stay away to heaven Braga escultura Uy, ese escudito Cómo le pega el huevo Tírala esto Uy, guau Listo Muy igualado está ahora mismo Vamos a ver Sí, la verdad es que Esta partida está Muy delicada la posición Tanto de oeja con el Ramoni Ya Buffeame, Sekurai Fuego smash Falla Perfecto 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 Es exactamente lo que hay que hacer Me han temblado las piernas y todo Pero no lo digas Pero no lo digas No hay que hacer ese tontaco Sí, sí Estaba todo peaneado Porque sé que es la debilidad de Yoshi Que lo es realmente En verdad sí Combos No Oh Los dos fotogramas Está buscando ahí que aumente poco a poco Y tranquilamente Está jugando súper tranquilo Y el NED Sí Qué partido Madre mía Madre de Dios El nivel de las baleares Sí, sí, sí Bueno, entonces No sé si He dicho lo que he dicho No, no, es que no te he entendido Pero no sé si quiero entenderte Sí, si quieres ¿Ah? Pues está viendo la partida Han ganado Han ganado Ramoni en mi Pinker Flyer Han ganado Estaba ahí Estaba con él O sea, del Grindel El Chat del Grindel Tiene novia Yo qué sé Pero si es gamer ¿Cómo puede tener novia? ¿Se puede tener novia siendo gamer? Le manseo Tiene novia Le manseo tiene novia Un saludo a Le manseo Que es el crack de la vida Sí Verá, eres un crack Sí ¿Para qué hacéis eso? Crack, máquina, mastodonte, artista, samurai Ray Bacon Hombre, se apellida de Bacon Debe estar súper bueno el pavo Porque el Bacon está bueno Sí Sí que lo está Venga, vamos Siguiente partida Esto es Rayo 5 ¿Quién coño es Rayo 5? Lo voy a buscar Ya es por 5 Vale Ya es por 5 Es por 5 El nivel Rayo es un youtuber Oh no Oh no Esto me entristece mucho Ahora ya no estoy triste No estoy feliz Es un youtuber de Mario Maker al menos Al menos juega un juego bueno Tío, ¿qué es ese teléfono? Buscando el ver Cómo no Ammonium Y Punka Player está Como un torero con el capote ¿Sabes? De un lado a otro El matador Me recuerda a mí en Smash 4 35 capas en un minuto Como en el chat de Twitch Como en el chat de Twitch Escapa G20 Ese es el nivel Vale Como le estaba buscando el Fer El hipopótamo Dios, como le han quechó el pan Y ya apenas ha acabado de la Dios mío Ha cargado montón Grab No le salva por locomotivo Están recibiendo todo mucho Eso me gusta Toma huevo Uy, la sombrita Le ha hecho el Naruto Believe it Uy, nerd Madre de Dios El recovery bajo De Punka Player Sí, se lo tiene estudiadísimo Pero, pero O sea, se busca el ángulo Para hacerlo posible Oh, no La que el Seqirna Se lo ha mirado Se ha mirado el personaje Madre de Dios Pero ese recovery, tío Hay que analfar al Punka Player entero Madre de Dios Este team Nacido de las circunstancias extremas App Smash Ver Uy Buscándolo Buscando el tablet No se molesta ni en disimularlo Oh, no Apuró demasiado ahí Sí Es como Tengo un par de pixeles más Y Popó Toma Al 142% Madre de Dios No hay Punish El Punish se va a liar a la partida ahora Porque ya no son los Mallorkey Uf Y busca el F Smash No, no Apurado demasiado otra vez El recovery balear Muy bueno el backer Que extiende la hitbox con el huevo de Yoshi Bueno Ahora mismo La ventaja es para los EV5 Pero si Ramón vuelve a hacer uno Que impió tan bueno como antes Sí Que fueron totalmente adredes No olvidemos Oh, no ¿Qué está pasando? Se impió el solo Vale Solo queda que lo haga oveja Y hace en el completo Perfecto ¡Uy! 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 ¿Qué ha sido eso? No sé ni con qué lo ha matado ¿Qué ha sido de ahí eso? No estaba Fer Es que estaba mirando Siga Sigue con ¿Qué ha sido eso? No lo sé Es que ha muerto No, lo que haces tú No lo entiendo Ah, eso ¡Mina! Ah, Fer ¡Mina! ¡Cuchis! No, ¿qué me decía? ¡Habí gato! ¡Mina! De Metro Level 3 Con OKCM Gratis Que asco de personaje Y sigue el combo Arxis, arreglado Sigue el combo Sigue el combo Arreglado el maldito juego Arxis, por favor ¿No tío? Sigue el Smash Arxis de Arxis ahora Sí, sí Gracias Arxis Gracias Arxis ¡Oh! ¡Cómo ha esperado! ¡Cómo ha esperado! Lo tenía ya Más aprendido Además, ha hecho Que Ramón diga Cómo ha llegado hasta ahí Cosa que Ramón no suele hacer Esa le falta decir Que farso, primo Hablar, sí ¡Qué farso! Eso es lo que no suele hacer Buah Ojo, ojo ¡Qué real de golpe esto! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Madre mía! Pinta un poco feo Ahora Ramón, ¿tiene que remar? Vamos a ver Si consigue hacer el comeback ¡Oh! ¡A tomar por el culo! ¡Madre mía! ¡Qué cerdo! Ha sido muy cochino Ha sido muy cochino ¡Qué bonito! Recordemos que esto es por cinco Sí, sí, sí Va todo bien Vamos a ver Si tienen que hacer un pensamiento Aquí los jugadores mallorquines ¡Madre de Dios! ¿Hay gente a la que le gusta a él? No, hablábamos de la que le gusta a él ¿Shibuya? ¿Qué coño es esto? ¡Histos mejor! ¡Hostia! Me encanta este Twitter Lo tengo, buenísimo No lo conocía Me parece lo más bonito Tenéis que entrar en el Twitter de Shibuya Meltdown Porque es maravilloso Es que mira, mira, mira esto Los jejes ¡Sticky Fingers! No lo acuerdo como se llamaba en Japón ¿Sticky Fingers? No Bueno, menos mal que ya se acabó yoyos Nunca hablará ánima de la sexta parte Ojalá, ¿no? Joling es el mejor yoyo Este es un hecho empírico, demostrable Así, claro O sea No hay más ¿Mejor que el Jokese? ¿Qué mejor que el Jokese? Que el Jokese 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 Mi Jokese Favorito Porque dice Tu pelo en la mira Y me dicen ¿Qué tan metido con mi pelo? Ya, ahora verás Tink Jokese ¡Jokese! Jokese ¡Jokese! ¡Jokese! Tu Link Pues sí Supongo que mantienen Los equipos Tampoco Es como que Quisiera me parece el Yoshi De Willy World Este que hay Un saludo para Willy de ex Saibatsu mismo escenario, mismo todo, mismo resultado ahora veremos que vida mas monotona madre mía, madre mía pinca player con todos los mixups y los crossups jesús es como si estuvieses jugando un fighting game de verdad ner, team nada, en verdad me gusta mucho este juego pero veamos, es un platform fighter como el Rivals of Feeters ojalá jugar algún día eso o Brawlhalla que ahora puedes jugar como John Cena en Brawlhalla osea el crossover mas ambicioso de la historia Rayman contra John Cena Rayman contra John Cena es match of dark ah y Shovel Knight back throw? ah no, forward throw up beam bueno, vale punish balear lo tira para afuera downer backer vale mía el yushis una cosa que me esta gustando mucho de esta partida el der por supuesto una cosa que me esta gustando mucho de la partida es que estan recibiendo todos a saco si, 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 osea no hay un segundo de, 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 de calma wow, eso ha matado no me lo esperaba a lo mejor ha sido de ahí backer pero no basta porque Yoshi es tantito grueso pfff oh, toma huevo backer uh, si no es suficiente pero, sigue viviendo tengo que ver una cosa a la vez juego no, no, no tengo, no soy un camaleon ni soy visco backer uh, esta en una decisión fea igualmente oh, no hay tec no hay tec sin tec no hay paraiso es que hablan muy tec sin tec no hay paraiso mmm, na mmm no, no, no hay tanta fer upper bombitas ping pong fuera garimpera, garimperas ulti dash attack backer, backer es que están siendo todas muy igual a ver si, si, si la extensión de hitbox si, si, si la hitbox, tio 250 pavos a ver cuando se la pillan, Nacho ah, deep uh, si, 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 si muerte, por todo el apps más, el de mario, por supuesto adiós, nape oh, si, si, si el de mario de mario de mario de mario de mario y popotamo con la colita el perroga está abajo, eh madre de dios colita sigue manteniendo backer en general en general creo que es en lo que están ganando ramon y pinca player es en control de stage si, pero, pero ahí se ha muerto uy, bomba fer lo busca lo está buscando pero no lo encuentra a ver sigue aguantando ahí, todos los huevos, todos los huevos toma huevo down it pero mira, si funciona, mira mientras funcione mientras funcione, yo no lo juzgo es un arte marcial oh oh, oh oh, situación de edgeguard la caída de edgeguard tilt jab combo oh, como dice Nintendo neutral attack downer, porque uy, uy, ese smash smash muy bien espaciado oh, no no hay tech no hay tech si no hay tech, no hay vida me tira los huevos puede hacerlo toma huevo está buscando está buscando está buscando como como pillar ahí, pero bueno eh, bueno si no oh 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 no oh el punish oh no el punish vale a oh si oh no no basta se rehúsa a morir no quiere morir hoy no oh dios no hay salto no hay salto ahhh Mario ahí en plan ahhh vamos a ver madre mía ¿nos queda una? si esto no es el Lulz del Finals no el Lulz es semi-finals no ah, hostia, si el que? Ramón esto es Lulz es cuarto ah, vale pues nos vamos a comer pues